No voy a contar de las luchas Porque Fueron dudas Lo más difícil para mí En este valle De prueba No fue que El Señor nos tuviera conmigo Eso hubiera sido Lo peor que hubiera pasado Pero que ustedes No los estuviera viendo Eso saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno El que ustedes hayan permanecido Viviendo Y dando estos locales Es la mejor muestra De que no siguen a un hombre Amén Ahora Ahora Si Si Lo peor Todavía Si Fue duro Limpiar el valle Porque Perdí la voz totalmente Hasta el oído Es serio Gravísimo Creí que no No salía De este Rápido A la hora Ya de llegar A otro Al frente De la tarea Pero Después me atrevo Por tu Contar experiencias Fuertes Que me Daban La salida Del túnel Pero Quiero agradecer En primer lugar Al señor Por supuesto Esta sanidad Tremenda Que Que Hice mi cuerpo Y De los colaboradores Que Estuvieron Llenando Ampliamente El tiempo De trabajo No voy a mencionar Ningún nombre De los asuntos Todos ustedes Alentando Todos Coraron Y aquí estoy De vuelta Para el gusto De los que Trabajamos No No estuve Fuera Del país Estuve En la soledad Pero con el señor Ahora entiendo A Pablo Todos me pudieron Haber abandonado A su padre Pero ese señor Estoy conmigo Esto lo digo Porque Una vez más Supe Que Si no tenemos Devociones personales Con el señor Cuando no nos Acompañan Los hermanos Cuando no estamos En la iglesia Se apagan Se apagan Todas las luces Durís Y lo hubiera Resistir Esa es una Grande cosa He estado Hablando En De los suelos Con el señor Con el espíritu Traigo Cosas Increíbles Las vamos A compartir A partir de De hoy Y más adelante Ya no estamos Hemos estado Compartiendo Con grupos Pequeños Para ir Soltando La garganta Pero Hablos Con todos Los Hermanos Amados Del cuerpo Del señor Bueno no quiero Extenderme En el Prologos Gracias a la radio Que nos está Transmitiendo Directo Ahora esta noche Quizá para Algunos Pensaban que No regresaron Tienen un Disgusto Esta noche Allá en los Estados Unidos Decían que Ya había Haciendas Funerales Mira usted Mi general Pero mejor Estamos vivos Juntos De verdad Somos Insumorgibles Y nuestro señor No diga Vamos ya Me he quedado Para Trabajar Con ustedes Con ustedes Me hubiera Preferido Ir hermano Cuando estaba En la crisis Máxima Hermano Alberto Testigo Él estaba De la par Mía Cuando sucedió Un incidente Tremendo Decía yo Hermano Siento Una paz Y una Sinfonía Como que no es Conmigo Lo que está Pasando Pero Sentía tristeza Y yo me quiero Quedar con los Hermanos Era su Más fácil Volar Que tremendo Que cosas Y eso es Morirse Que cosa Más linda Pero todavía No es el tiempo Esperemos Segundo de Corintios 11 Han estado Ustedes Comiendo Palabra Han estado Recibiendo Alimentos Sólidos Pero ahora Me va Me ha permitido El gusto Señor De traerles De la vida Yo solo Para eso Me quedo Para Ministrar Para Servir Al Señor Porque 11 2 Segundo de Corintios Porque os Celo Concelo De Dios Pues Os he desposado Como un solo Esposo Para Presentaros Como una virgen Pura Cristo Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna Manera Extraviados De la sincera Fidelidad A Cristo Porque sucede Que si viene Alguien Predicando A otro Jesús Que el que Os hemos Predicado O si Recibís Otro Espíritu Del que Habéis recibido Un otro Evangelio Que el que Habéis aceptado Bien Lo toleráis Esa fue La Perplejidad Del apóstol Espero Que ustedes No estén En esta En este Epígrafe De tolerar Lo que no es El templo Así que Mi voz Es verlos De pie Lo mismo Sintiéndolo Lo mismo Esperando Lo mismo Vamos A levantar Las notas De petición Usted Levante Sus manos Orando Juntos Padre Que estás En gloria Responde De acuerdo De acuerdo De acuerdo A la Fe Cada Uno Allí Vamos Esta Noche En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Pueden Sentarse Pueden Sentarse Vamos A platicar Amigablemente Ahora es La palabra Que quiero Traerlo No quiero Ser muy Extenso Me han Provinido Esforzar Demasiado La voz Todavía Pero Sucedieron Tres Mil Para que la voz Volviera Lo voy a hacer Para una próxima Ocasión El Señor Me dio el mismo Pasaje Tres veces Y que el pasaje Decía Efata Sé Abierto Y el Espíritu Demolado Se fue De este pasaje Y la lengua Se movió Otra vez Pero fueron Tres veces No voy a hablar De eso Porque es una Experiencia Aparte Para compartirlo Y el Señor Probó mi fe Por tres ocasiones Y bueno Pero ahora Quiero hablarles De este pasaje Que el Señor Me puso ahí Usted se puede imaginar Volver a empezar Hermano ¿Por qué? La angustia Por la que yo Lloraba Era Señor Todo lo que me estás Dando Tanto ahora Y no lo puedo decir ¿Se recuerdan Ustedes que apenas Les puedo decir Que nos vamos Me obligaron A descansar Y he descansado Mi garganta Hasta donde he podido Solo he estado Cuatro horas Seguidas hablando Con hermanos Pero ya con todos Ustedes cuesta más El celo ministerial Que se dibuja En el pasaje El celo apostólico Es por el peligro Del engaño Si no No habría Necesidad De celar Usted sabe Que el celo carnal Es un deseo De que no haya Otros amores Aparte del amor Legítimo Pues este celo Es el celo Que divide La La Cristiandad En dos Grupos No está hablando El mundo No está hablando El apóstol Mundo Tal y tal cosa No, 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 no A la iglesia A los Que somos De Cristo Y dice Entiéndanme El celo mío No crean Que es el oísmo No crean Que es Está hablando Pablo No crean Que es Querer acaparar A la gente Sino que sencillamente Es La La meta De presentar A un pueblo Como A los Todos Pero esto note Que no dice Lo mismo Enseguida Enseguida Dice Pero temo Que haya Quienes Pierden La pureza Original Siendo Él ¿Por qué no va a esperar El amado Celar Lo que no es para Él No va a celar Algo que es Para otro Él está Celando Por medio De Pablo A lo que es De él Del amado El esposo Entonces Él Al final De cuentas Según la Narrativa De Paulina Él se ha Comprometido El apóstol Y él es un Prototipo Ministerial Se ha Comprometido A llevar A un grupo Como una Virgen A los Esposos No llevarla Ni forzada Ni Displicente Ni Desorientada Ni Turbada Sino Pura Virgen Pura Presentada A sus Esposos Eso es Lo ideal Eso es La meta Que tiene El premio El premio Que tiene Es que Los va A desposar A los Que son La Virgen Pura Antes De acontecimientos Tremendos O sea Que es Establando A un pueblo Fiel A veces Dicen Algunos ¿Por qué Ustedes Extreman El Celo De santidad De Es fanatismo Que solo Para Cristo Y solo En eso Pero Amos A favor Cuando Hay un amor Tan grande Como el que se debe Tener a Cristo Que Otro Amor Cabe Si Cabe Otro amor Ya no es tan grande El amor De Cristo Dijo 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 alguien Que El ser Más Elevado Que conocimos Nosotros Por la escritura Que fue Llamado A un puesto Alto Luis Empezó Con perder Amor Para el que Lo había Criado Él no Empezó Rebeldo Él empezó Perdiendo Amor Y cuando Se pierde El amor Caben Otros Intereses Entonces El asunto Nada más Es amar Intensamente Y cuando Se ama Intensamente Es muy difícil Que se estén Haciendo Observaciones Poniendo Requisitos Obligando A hacer Tal y cual Cosa Los que se aman Se confían El uno al otro Bueno Pero yo lo que Quisiera Que usted notara Conmigo Es dos grupos El grupo Del verso Uno Virgen Pura Novia Pura No solo Novia Novia Pura Usted sabe Que para Conservar Un noviazgo Puro De las Costumbres Y días Las costumbres Que debieran Ser Modelo Para nosotros Hay un Una custodia Custodia Que se llama Chaperona Chaperón Chaperoneo O sea Una custodia De la virgen Comprometida Para estar A la vista Del que va a ser De preceptor Para que Llegue Virgen Pura Entonces El señor Que va a ser Un matrimonio Místico Con nosotros Dejó Un cuidador Y lo más Tremendo Bueno Porque Un cuidador Humano Se le puede Engañar Se le puede Jugar la vuelta Se le puede Evadir Pero dejó Un cuidador Adentro De cada uno Y yo quiero Que usted Lo note Cómo puede Evadir Al tal El que Quiere Evadirlo Ahí está Dormido usted Viajando En la iglesia Por la iglesia Ahí está Y cuando hay Un amor Que está invadiendo Ajemo Sí Inmediatamente De ceda Así que El celo de Pablo Era un celo ministerial Pero hay un celador Más Grande Adentro Ahora ¿Para qué Celar Afuera Si no hay Celador Adentro ¿Para qué Exigirle a la gente Que dice Ser de Cristo Ámelo Ven a Hablar con Él Únete Con Él Mantén Tus devociones No dejes La iglesia Y mire Todo eso No sería necesario Si el amor No venda Quiere decir Que la clave Es llevar A la gente Al amor Cuando Vea el amor Las leyes Exteriores Son innecesarias Usted sabe Que cuando Nos desposamos Con Él Como Se oía En la mañana Va a llegar La perfección Entonces En la perfección En el reino Manifiesto Que viene En la Perfección Ya no va a caber Otro amor Porque ya estamos Desposados Un solo cuerpo Con Él En la adopción De nuestro ser físico Al resucitar O al ser transformado Entonces No habrá Ni siquiera Habrá maestros De cómo Conducimos Porque dice Que en este Estado del reino No enseñará Nadie A su compañero Porque todos No sabrán Por eso Ya no van a haber Profetas Por eso Ya no van a haber Ministros Maestros De la palabra Va a llegar Si hubiera Alguien por ahí Le dice al otro En el reino Manifiesto Óigame Ya sabe usted Que Cristo Ya 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 yo sé Lo mismo que usted Y ya sabe usted Que tal Ya ya lo sé No cabe Pero mientras Estamos en este Cuerpo limitado Hay antojos Hacen Y eso Nos nubla La vista Bueno No quiero extenderme Mucho en eso Pero Quiero que noten Los dos grupos Y usted se va A Identificar Dónde está Mi cara Porque van a haber Dos viajes O dos O dos Traslados O dos metas Es Incuestionable La primera Meta Es El altar Del matrimonio Del amado Con la Virgen Cura Y eso es Primero Después Tiene Una Desposada Usted sabe Que se desposaban Antes Sin vivir juntos Una Desposada Que Adultero Y que entonces Ya no le puede Llamar El ministerio Apostólico O cual Fuera No le puede Llamar Virgen Pura Le llamaría Esposa Infiel Esposa Y lo dice Aquí Pero no 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 Lo veamos Todo bien ¿Quién será Ese pueblo? ¿De Dios? ¿Cristiano? Sí 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 Porque El Señor Está trabajando Para que Esa Esposa Infiel Comprometida Quiere decir Pero que Le falla Se Arregle Y la La perdone Ahora Por favor ¿De qué Va a Perdonar A la Virgen Pura? Fíjense que Cuando la Lleven A la Virgen Pura Yo quiero Que entendamos Este detalle Entendamos Este detalle Va a Llevar A la Virgen Pura Como No Hubiera Pecado Nunca Porque Si no No sería Virgen Pura Porque Hoy Te están Dando La Oportunidad De Borrar El Pucado Y Alguien Dijo Me parece Que fue Hermano Rigo Como que No hubiéramos Pucado Por eso La La esposa De Cristo Que salió Del Postado No Derramó Sangre Cristo Por Él En ese Momento Porque Estaba Muerto Cuando Salió Del Costado Y Por eso La herida Por donde Salió La Esposa Es la Única Que No Dolió Porque Cristo Estaba Muerto Cuando Le Abrieron Costado Entonces Salió Sin dolor Y Sin Sangre Lo Único Que salió De la herida Fue Agua Y Lo Que Quedaba De Los Restos Pero Ya no Salió Sangre Sangre Y agua Había Salido O sea Ya había Pasado Toda La Sangre Para Afuera Y Quedó Agua Y Salió Bueno ¿Qué Quiero Hacer con Esto Que La Sangre No Estaba Limpiando A La Que Nacía La Sangre Había Comprado A La Que Nacía Pero Estaba Estaba Dando La Luz No La Estaba Salvando La Salvó Pagando Con Su Sangre Sino Que Estaba Haciéndola Desarrollar Para Que Fue Su Esposa No Para Que Fue Salva Su Fuerte Pero Fíjese Bien Cuando Se está Hablando De Esto Hay Una Mujer Del Capítulo 12 De Apocalipsis Que Da Luz Un Hijo Primero Y lo Da Antes De Que Viera Dolores De Parto Capítulo 12 Verso 5 De Apocalipsis Este Grupo Que Forma La Virgen Pura Es la Del Verso 2 11 2 Entonces Esa 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 Entidad Porque Son Varios Son Muchos Que Fueron Fieles Que Lavaron Sus Pecados A Tiempo Por Por Eso Hablábamos Con Hermano Alberto En la Mañana En casa Que La Primera Venida De Cristo Fue Para Salvar Cierto Digo Yo No Vengo Condenado Ah Que Bueno Si Pero Eso Es En la Primera Venida En la Segunda Viene A Condenar Entonces Dice Yo Vine A Salvar Y Por Eso Se Metió A Juras No Lo Condenó Hasta Que Él Se Condenó Porque En Este Tiempo Viene A Salvar Entonces En ese Tiempo Que Vino No Vino A Hacer La Novia Sino A Salvar Por Eso Vino A morir El Calvario No Vino A Hacer La Novia La Novia Se Empezó A Hacer Muerto Él Lo Vivo Es Es El Único Que Su Esposa Sale De El Muerto Fíjense Sale De Muerto Y El Muerto Le va A dar Vida A La Esposa Por Eso Por Eso Quiero Que Me Oiga Bien Esto Por Eso Es El Único Que Tuvo Hijos Cuando Murió Hay Alguien Que Tenga Hijos Que Engendra Hijos Muertos Puede Ser Que Lo Engendrado Cuando Estaba Vivo Y Se Murió Pero Muerto No Pero Dice Cristo Muerto Después De Muerto Verá Sus Hijos Ahora Ahora Porque Él Es El Criado De Trigo Que No Tenía Producto Hasta Que Que Viniera Porque Dice Si El Grano De Trigo No Cae A Tierra Caer A Tierra Es Venir Del Cielo A Esta Posida Pero No Se Que Va Ahí Dice Si El Grano De Trigo No Cae Vino A Tierra Y Muere Queda Solos Dice Que La Muerte Dio Vida Porque Porque Murió Llevó Mucho Fruto Un Aplauso Para Él Gloria Guarda Su Ahora La Mujer De Bocalipsis XII Le Dio El Privilegio Al Hijo Varón De Que Escapara De Las Garras Del Diablo Que Solo Quería Comer Porque Salió Antes De Lo Que El Diablo Creía El Diablo Creyó Que Iba A Salir Por Falco Doloroso Yo Les decía La Otra Vez Diablo Estaba Velando Al Lóvaro Que Veciera Los Leos Tenga Por Alicidez Velándolo No Para Saludarlo Para Devorarlo Y Entonces La Mujer No Tenía Dolores De Parto Decía El Diablo No Tengo Dolores No No Tengo Dolores Nada Esto Hay Tiempo Y En Eso Les dije El Otro Día Se Va A Comprar Chicles El Diablo Porque Todavía No Se Iba Componer La Mujer Y La Mujer Antes De Que Vinieran Los Dolores De Parto Dios A Luz A La Virgen Pura Y El Diablo Cuando Regresó Y Lo Vio Vio La Mujer Ya Ya Que Se Fue Luz Para El Trono De Dios A Que Hora Si No Has Ten Parto Porque Este Hijo Estaba Pronosticado Que Nacería Mil Años Antes De Que Naciera El Señor Se Pronosticó Ni Sabías Antes Que Vinieran Los Dolores De Parto Dio Al Luz Un Y Lo Cumplió Bueno Ahora Note El Llama Dijo Bueno Y Ahora Que Y No Vas A Tener Parto Todavía Tienes Abultado Las Dome Le Dijo La Moder Si Porque Todavía Tengo Hijos En Mis Entranas Porque No Se Fueron En El Primer Viaje Ellos Si Eran Pueblo De Dios Porque No Si Eran Hermanos Del Que Se Fue Isaías 66 8 Dice Entonces Capítulo El Primero Perdón En Apocalipsis 12 17 Dice Y en Isaías 66 8 Dice Entonces Le vinieron Los dolores De parto Y ahí Estaba El diablo Hoy si no se va a comprar chichos Y dijo A estos Si me los como Porque Ya se me fue Uno Ahora Decir Que no hay escape Para los Fieles Entonces Que Representa El varón Que se fue Sin Parto Sin Nacer De parto Ahora bien Entonces El diablo Que esperó Que nacieran Los hijos De Sion Del vientre De donde Salió Por Costado No por Parte La virgen Pura Que se iba a desposar Por eso Por eso Es que La figura De Adán Nace De Adán De su Costado La esposa Pero la esposa De Adán No es todo el cuerpo De Adán La esposa De Adán Sale del cuerpo Pero no es todo el cuerpo El cuerpo Se quedó dormido Ahí Y solo salió Del costado Algo Que era la novia Que se iba a casar Y él Estuvo de Cristo Cristo La cruz Entonces Se va a casar Solo con lo que salió De su Costado Ahora Mire hermano Por favor Porque tengo poco tiempo Además de que Me dijeron que no me pasara Y siempre me paso Pero Mejor que no reclamo Después ¿Verdad? ¿En qué grupo Se va a ir Estar? Con el primero Que solo va a tener Dolores de embarazo De la madre Porque se pronosticó En Génesis Lugar Tendrás Molestos De embarazo Es decir que antes No había molestos De embarazo Y con dolor Te dices Que sí Son dos cosas Entonces A nosotros Que somos Si es que somos La Virgen pura Que salva Se va a ir Antes Si somos Nosotros De ellos Parecemos Porque la madre Padece Y el niño Que no es Y las cesáreas La madre Cuando viene a despertar Ya está Ahí Chis A un lado Llorando Pero Tremendo Y le dicen A la madre ¿Se dio cuenta A usted? ¿De qué? ¿De qué? Pero Pregúnteme A la de Porto Si se dio cuenta Y si el niño Hablara Pregúntele ¿Qué le pasó Cuando nació? Si nace Como que es Torre Así miren Entonces Hermanos Amados Yo quisiera Que ustedes Fueran De los desposados Como Virgen No De los Que se van A quedar Dentro del Vientre De la mujer Para ser Detirados Para ser Tratados Para que vuelvan De su Infidelidad Por eso No es El mundo Que le dice Pablo En Jesús Despiértate Tú Que duermes No está diciendo A los del mundo Que duermen A usted cristiano Dormido Despiértate Tú que duermes Porque Estás Entre muertos Y a ti Si despiertas Y te levantas Te va a alumbrar Cristo Bueno Hermano Cristo Queriendo Alumbrar A los que son De él Si Queriendo Que despiertes Si Pero no A la Virgen Pida No le dice Despierta La Virgen Pura Se me llevó Sea que duerma O que viva Sea que vivamos O que muramos De él somos Bueno Alégrese De lo otro También Los otros Van a ser De él Mientras De la mujer Pero Quiero leer El verso 17 Del capítulo 12 Yo no quisiera Que usted estuviera Ahí Aunque Sería Preferible Que estuviera Ahí Y no Con los que Se van a Perder ¿Verdad? Pero Oíguelo 12 17 Lo leo Con usted Entonces El dragón Que es el Diablo Que es el Diablo Perdón Un repuesto Entonces El dragón Ese es Diablo Se llenó De ira Con aquella mujer Que había dado A luz Por el costado Se llenó De ira Oiga bien Por favor Bueno Eso fue con la mamá ¿No? La madre La mujer Y se fue A hacer Guerra Contra El resto De la Descendencia De ella Los que Guardan Los mandamientos De Dios Y tienen el Testimonio De Jesucristo Pare Pare Se fue A hacer Guerra Contra Los del Mundo ¿Entra quiénes? Muchos Los que De Jesucristo Pero que No se Fueron Como Vivir Hermano Hablar De consagración Hablar De que Nos Demo No Eso Dios Ni Es Legalismo Hablar De consagración Es Celo Para que Seas Virgen Pura Y No Infiel Porque Temo Estoy leyendo El verso 3 11 3 Porque temo Dijo Pablo Que Como La Subtiendo Como Espíritu Diablo Con su Astucia Engañaron A Eva Que es Prototipo Y modelo De la Novia Que Debió A ver Si Esposa De Alí Pero Que Le Engañaron Hermano Por favor La Que Va A Ser Engañada Es Una Parte De Eva No Del Mundo El Mundo Está Engañado No Va A Ser Engañado Ya Está Engañado Los Que Pueden Ser Engañados Son Los Que Salieron A La Verdad Entonces Dice Y Yo Concluyo Ahí Dice Dice Como A Eva La Esposa Del Primer Ara Fue Engañada Temo Que Vosotros De Alguna Manera Serais Extravientos El Solo Que No Te Sela Para Que No Te Extravíes El Desamor Dicen Por Ahí Que El Que No Tiene Celos No Ama En El Mundo Dicen Así Pero Bíblicamente Si No Hay Alguien Que Te Cele Es Que No Le Importas Que Delicioso Se Siente Cuando La Que Uno Ama Le Dice Enojada Molesta Porque Uno Vio Para Que Sea Una Mariposa Y Le Dice Calándole El Saco Que Están Mirando Le Dice Uno Una Mariposa Solo Que No Hay Arrima Si No Ha Un Lado ¿Qué tal Que Le Dijera La Amada Viéndolo A usted O Viéndolo El Amado A ella Fijando Sus ojos En Otros Interes Que Le Dijera Lo Mismo Mera Ahí Dice Acabó El Amor Entonces Hay Tres Cosas Que Te Pueden Perder Si Te Dejas Tres A Lo Menos En El Casaje Uno Uno Aceptar Otro Jesús Dijera El Espiritual El Real Dos Otro Espíritu Del que Hemos Recibido Peliga Espíritu En Cristianos Con Espíritu Santo Porque Que No Lo Sea Espíritu Santo Pues No Debe Ser Del Señor ¿Verdad? Entonces Y Tercero Otro Evangelio Estoy Leyendo El Versículo Otro Jesús Recibís Otro Espíritu Recibís Otro Evangelio Recibís Hemos Están Insistiendo Con Los Hermanos Pastores Este Es El Evangelio Lo Demás Es Otro Bueno No Estoy Diciendo Este Del Estoy Diciendo Este Original De los Apóstoles El De Pablo De Pedro Este Es Lo Demás Es Otro Lo Que No Se Parezca Es Otro Y No Hay Otro Entonces Se Están Perdiendo Los Que Cogen Por Evangelio Otro Evangelio A Como No Solo Ustedes Tienen La Verdad No Solo Cristo Es La Verdad ¿Está Cristo en Usted? Tiene La Verdad Tiene La Verdad Esa es Otra Cosa Me Acerqué A Una Persona De Cierta Oportunidad Que Yo Sabía Que Era Cristiano Yo Sabía Que Era Mimbro Por Por Cristo Por Dice Mimiento Por Por Lo Que Usted Quiera Sabía Que Lo Era Me Acerqué Y Le Dije ¿Usted Ya Conoce Cristo? No Yo Soy Cristiano Me Yo Miren Usted Cuando Se junta Con Una Persona ¿Quiere Decir Que La Conoce? No ¿Qué Tiene Que Pasar? Tiene Que Vivir Con Esa Persona Y Conocerla Yo Sé Que Está Cristo En Usted Pero Lo Ha Conocido Lo Siente Es Una Persona Real En Usted ¿Le Invade Con Su Ser No Entonces No Lo Conoce Lo Tiene Pero No Lo Conoce Y Le Dije Las Palabras Que El Señor Oyó De Pedro Cuando Le Dijo Pedro Los Demás No se Quieren Ir Ustedes También Todos Los Que Me Están Dejando Le Dijo Pedro No Porque Nosotros Sabemos Oiga Una cosa Es saber Tiene Jesús Y Conocemos Otra Cosa Es conocer Que Tú Tienes Palabras De Dios ¿A Quién Vamos Ahí? No Me Digas Que Me Vaya Señor Porque Te Conozco No Solo Sé Quién Eres Por eso En la Mañana Me Llevó Muy Hondo Que El Predicador Decía Bueno Alberto Sansón Sabía La Verdad De Dios ¿Por qué La Perdió? Porque No Quiso Conocer Todo Lo Que Entrañaba Saber Y Conocer Es Hacer Tú Marreal Compariente Señor Ahí Está Tu Familia Ahí Está Tu Madre Ahí Está Tu Servicio Y El Señor Viendo A Sus Discípulos Digo ¿Quién Es Mi Madre Y Mis Hermanos Los Valoró Más Que La Consanguinidad Con Que La La El Vínculo Humano Y Dijo Mi Madre Y Mis Hermanos Son Los Que Hacen La Voluntad De Mi Yo Conocí La Gente Que Cómo Sabe De Dios Cómo Sabe Pero El Señor Vio A Unos Que Eran Tremendos Mire Hermano Dijo El Señor Oyeron Ustedes A Esos Catedráticos De La Ley Y Le Dijo Y Le Dijeron El Señor Si Señor Cómo Sabe Y Le Dijo Mire Que 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 Entraña Lo Que Le Voy A Decir Hagan Lo Que Ellos Dicen Porque Estaban Diciendo La Verdad Pero No Hagan Lo Que Ellos Hacen Porque No La Estaban Viviendo La Estaban Transmitiendo Quiere Decir Que Puede Haber Gente Con Luz Y Se Garza Yo Me Quedé Anonadado Cuando Supe Según Romanos Capítulo Uno Todo Hombre Viene Con Luz Porque Dice Habiendo Conocido La Dice Vinieron Dice Y No Le Quisieron Honrar Adorando Animales Y Hombres En vez Del Creador Entonces Quiero Dice Que Si Sabían De Dios A mi Siempre Me Han Preguntado Ay Los Mayas Que Piadosos Están Por Los Mayas Nunca Oyeron De Cristo Y Cómo Se Van A Perder No No Solo Los Mayas Todo Hombre Que Viene A Este Mundo Dios Se Le Manifestó Dice Romanos Pero Él Quiso Amar Más Lo Temporal A La Criatura Amar Más Las Tineblas Luz Quien Va a Tener Escusa Luego Dice En el Capítulo Dos O Tres Así Que Quien Quiera Que Seas Eres Inexcusable Oh Hombre Porque Dios Te Humbra Y Tu Condenación Es Que Más Te Más Estimulada Que Dios Se Resus Dios De ¿Cuándo Los Dos Grupos Del Que Se Va Consagrado Sin Esperar Los Dolores Del Padre Aceptando El Celo De Los Ministros Aceptando La Sujeción O De Los Que Va A Pelear Las Terribles Batallas Del Vientre Partuviento En La Tribulación Escoge Tú Escoges No Puedes Salvarte Por Tu Cuerpo Pero Puedes Escoger El Primer Turno Supremo De Amamiento El Tú Quedarte Para Salvar Escapado Como Por Fuego Yo No Estoy Dedicando Dos Evangelios Ni Dos Clases De Cristiano Solo Estoy Diciendo Lo Que La Biblia Dice O Viva Impura O Esposa Infiel Perdonada Eso Si no Divorciada Definitivamente Por eso hermano Los que somos De Cristo Ahora Ni siquiera Muertos Dejamos Dejamos al Señor Porque dice Sea que Vivamos O que Muramos De Él Somos De Quien Cuando Dice que Estaba De la Nueva Era De la Era Del Espíritu Le dijo Jesús Aquí Está Mi Espíritu O sea Que Ni Muertos Por eso Nos vamos A apartar Por eso Pablo Dijo Ausente Del Cuerpo Presente Con El Señor Jesús Así Que Cuando Todos Partiéramos De este Mundo Si somos De ese Grupo La Virgen Pura Morimos ¿Y con Qué Nos vamos En nuestro Espíritu? Bueno Al Cementerio En el Cuerpo Al Seol Del Paraíso El Alma Y El Espíritu Presente Con El Señor Jesús A Diferencia De Lo Del Antiguo Testamento Cuyo Espíritu Vuelve A Dios Para Juzgarlo Porque Él Lo Dio ¿Vota La Diferencia? Levanta Su Mano Derecha Ya Nos Vamos Perdóneme Que Prolongue A Un Acosto Mi Garganta Pero Es Que Esto No Lo Vamos A Dejar Así Es Un Hacer No Importa De Qué Hacer Sea ¿Qué Digo Quiere Ser Fiel O Puede Ser Infiel Si Quiere Pero No Me Diga Que Se Va Igual Así Con Su Mano Derecha No Te Quisieras Arreglar Ya Que Es Tiempo Miren Nadie Quiere Pasar Por Valles Y De Repunto Están En El Valle Ya No Hay Tiempo De Arreglar O Están Arreglados O Tiemblan Las Columnes Del Almo Porque Por Eso Las Viergenes Impredentes Se Quedaron Sin Morar Porque Se Prepararon Sí Pero No A Tiempo Para Entrar En El Pod Sino A Tiempo Por La Misericordia De Dios De Ser Salvas En El Reino En El Reino Donde Van Haber Grandes Batallas Finales Terribles Que A Nadie O Si Inestros Tu Alma Decide Tu Alma Tu Alma Es La Que Cruza El Jordán Tu Cuerpo Cruza El Marrojo Pero Es Tu Alma La Que Cruza El Jordán Porque Es El Disfrute De Canaán Y El Cruce Del Marrojo Es Salvación El Cruce Del Jordán Es Canaán Reposo Vida Abundante El Cruce Del Marrojo Es Escapar De Faraón Pero Canaán No es Solo Por Escapar De Por Escapar De Faraón Canaán Es Pelear La Tierra De Provisión Porque Muchos Que Salieron De Egipto No Llegaron A Canaán Pero Escaparon De Faraón Es Escaparon De Faraón Pero No Al Desierto Cierra Tus Ojos Tienes Desierto En Tu Vida Siendo Cristiano Siendo Del Señor Puede Ser Escapa Del Desierto Porque Tu Meta No Es El Desierto Es Canaán Pero Si Tú No Quieres Salir Del Desierto Te Quedarás En Desierto La Muerte Te Sorprenderá En Desierto Como Los Muertos Mostrados Los Paz del Marrón Ven A Cristo Soporta El Celo De Los Que Te Guían Porque Solo Te Celan Para Que Seas Esposa En Virginidad Padre Salva Sana Da Poder En El Nombre De Jesús 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 Recíbalo Esta noche Levanta Tus Manos Hermanos Hay Una Presencia De Dios Bien Linda Esta Noche Levanta Tus Manos En Lo Profundo De Tu Corazón En Este Momento Dile Señor Jesús Quiero Consagrarme Quiero Señor Entregarme Todo En Esta Noche Señor Porque Quiero Ser De La Virgen Pura Señor En Este Momento Señor Aquí Está Mi Vida Necesito Señor Tu Presencia No Se Mueva De Su Lugar Hermano Por Un Momentito El Señor Está Ministrando Nuestras Vidas Haciéndonos Ver Nuestra Necesidad Espiritual Haciéndonos Ver Hermano El Clamor El Gemir De Una Consagración De Una Entrega Ahí Donde Tú Estás Ponte De Pie En Este Momento Y Levanta Tus Manos Al Cielo Y Dile Señor Ten Misericordia De Mi Señor Quiero Llegar Hasta El Final Señor Quiero Llegar Señor A Terminar Mi Carrera Con 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 Gozo Si En Este Momento Dios Hablado A Tu Vida Y A Mi Vida Ahí Donde Está Levanta Tus Manos Al Cielo Y Dile Señor Satúrame Con Tu Santo Espíritu Satúrame Espíritu Señor Hermano Querido Ahí Donde Se Encuentra Reciba Salidad Reciba Salud Reciba Salidad Su Alma Si Hay Almas Que Quieren Venir A Los Pies De Cristo Vengan A Los Pies De Jesús Si Hay Almas Que Fueron Tocadas Por El Mensaje Salgan De Su Lugar Vengan A Cristo Vengan A Cristo Oh Si En Este Momento Hay Almas Necesitadas Que No Conocen Al Señor Y Han Venido Esta Noche Pasen Aquí Al Frente Oh Que Hay Salvación Para Aquellos Que Han De Querer Ser Salvos Oh Cuán Hermosa Palabra Dios Bendiga Dios Bendiga A Las Personas Que Están Pasando Es Una Noche De Victoria Es Una Noche Hermano Que ¿Cuánta Gente Está Aquí En Esta Noche Que Ha Oído El Mensaje Dios Bendiga Dios Bendiga Dios Bendiga Dios Bendiga Dios Bendiga Y Arriba Si hay Personas Que No Pueden Venir Levanten